¿Está la investigación de la FBI contra Trump politizada? La relación entre el expresidente Donald Trump y las agencias de seguridad de Estados Unidos ha sido, cuanto menos, tumultuosa. Recientemente, el fiscal especial Jack Smith ha solicitado a un juez federal que restrinja las declaraciones de Trump sobre la redada de la FBI en Mar-a-Lago, argumentando que sus palabras son peligrosas para los agentes involucrados. Trump, por su parte, ha denunciado estas acciones como un intento de silenciarlo en plena campaña presidencial. ¿Estamos presenciando una judicialización de la política o un esfuerzo legítimo por mantener la seguridad y la justicia? En su moción, presentada ante la jueza de distrito Eileen Cannon, Smith argumentó que las declaraciones de Trump sobre la redada de la FBI, como afirmar que los agentes estaban cerrados y cargados, listos para eliminarme, ponen en peligro a los agentes del orden. Según documentos judiciales, el FBI aplicó su política estándar de uso de la fuerza, que prohíbe el uso de fuerza letal a menos que exista una amenaza inminente para la vida del oficial o de otra persona. Smith sostiene que las afirmaciones de Trump son engañosas e incendiarias y exponen a los profesionales encargados de hacer cumplir la ley a riesgos injustificados. Esta situación se agrava por el hecho de que Trump hizo estas declaraciones en un llamamiento de campaña, lo que ha aumentado las tensiones entre sus seguidores y las agencias de seguridad. La redada en la propiedad de Trump en Florida se llevó a cabo en 2022, cuando él y su familia no estaban presentes. Esta operación, coordinada de antemano con el Servicio Secreto de Estados Unidos, fue parte de una investigación sobre la retención de documentos clasificados que Trump se llevó consigo al dejar la Casa Blanca en 2021. Los agentes del FBI confiscaron 33 cajas de documentos durante la redada. El Departamento de Justicia sostiene que la política de uso de la fuerza es rutinaria y busca limitar, en lugar de alentar, el uso de la fuerza durante los registros. Sin embargo, la revelación de que los agentes estaban preparados para una posible violencia ha sido impactante para los partidarios de Trump, quienes ven la acción como una muestra de doble rasero, ya que el Departamento de Justicia forma parte de la administración de Biden. Desde la perspectiva republicana, las acciones contra Trump son vistas como una caza de brujas política. Trump ha denunciado la investigación como una estafa de interferencia electoral promovida por la administración Biden. Su portavoz de campaña, Stephen Chung, ha calificado los intentos de silenciar a Trump como flagrantes intentos de interferir en las elecciones. Los republicanos argumentan que el uso de agencias de seguridad para investigar a un expresidente y potencial candidato en las próximas elecciones es un abuso de poder que socava la confianza en las instituciones democráticas. Además, señalan que las políticas de uso de la fuerza y las declaraciones de Trump sobre la redada deben interpretarse en el contexto de una administración que, según ellos, busca desacreditar y perseguir a sus oponentes políticos. Trump ha sido conocido por su retórica combativa y sus ataques a las instituciones que considera adversas. En este caso, su declaración de que el FBI estaba autorizado a dispararme y tenía muchas ganas de hacerlo impensable ha intensificado el debate sobre la legitimidad de la investigación y el tratamiento de los agentes del orden. Estas declaraciones, según Smith, invitan a amenazas y acoso contra los participantes en los procedimientos legales contra Trump. La solicitud de Jack Smith para restringir las declaraciones de Trump tiene implicaciones profundas para la libertad de expresión y la integridad del sistema judicial. Si bien Smith argumenta que las palabras de Trump ponen en peligro a los agentes del orden, los partidarios de Trump ven esto como un intento de limitar la capacidad del expresidente para defenderse públicamente. Las declaraciones de Trump podrían influir en el juicio y en la percepción pública de la investigación. La moción de Smith subraya que las afirmaciones de Trump crean una impresión engañosa sobre las intenciones y la conducta de los agentes federales, sugiriendo falsamente que estaban involucrados en un complot para dañar. Esto, argumenta Smith, socava la integridad de los procedimientos judiciales y pone en riesgo la seguridad de los agentes. El equipo legal de Trump ha presentado una moción pidiendo que se hagan públicos los documentos relacionados con la redada. Argumentan que la omisión de la palabra solo en la política de uso de la fuerza fue un error significativo que llevó a Trump a hacer acusaciones contra el FBA. Según ellos, la divulgación completa de los documentos proporcionará una imagen más precisa de los eventos y las políticas en cuestión. La investigación sobre Trump y los documentos clasificados es solo una de las muchas batallas legales que enfrenta el expresidente. Sin embargo, este caso particular ha resaltado la tensión entre la justicia y la política en Estados Unidos. A medida que avanzamos hacia las elecciones, la forma en que se maneje este caso podría tener un impacto significativo en la campaña de Trump y en la percepción pública de la imparcialidad del sistema judicial. La situación actual nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la seguridad nacional, la justicia y la política. Es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y participen en el debate sobre estos temas cruciales. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en nuestras instituciones democráticas. Si te ha interesado esta noticia y deseas mantenerte al tanto de los eventos más importantes y controvertidos en la política, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir más noticias y análisis en español sobre la política y la sociedad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta apasionante aventura informativa. ¿Está la seguridad acuática en peligro? El Día de los Caídos revela una alarma nacional. ¿Qué está pasando con la seguridad en las playas y piscinas de Estados Unidos? A medida que se acerca el Día de los Caídos, un festivo emblemático que marca el inicio de la temporada de verano, la nación se enfrenta a una preocupante escasez de socorristas. Esta situación crítica ha obligado a muchos municipios a cerrar playas y piscinas o a reducir sus horarios de funcionamiento. ¿Estamos preparados para garantizar la seguridad de los bañistas en este fin de semana tan esperado? En los últimos años, la falta de socorristas calificados ha sido un problema persistente. Este déficit ha resultado en la reducción de horas de operación y, en algunos casos, en el cierre total de instalaciones acuáticas. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, solo ha contratado a 230 de los 600 socorristas necesarios para patrullar sus playas este año. El alcalde Arreg Adams ha sugerido incluso que los inmigrantes solicitantes de asilo, muchos de los cuales son excelentes nadadores, podrían ser una solución viable para esta crisis. Para atraer más candidatos, Nueva York ha incrementado el salario de los socorristas a 22 dólares la hora. En Rochester Hills, Michigan, las autoridades han cerrado la zona de baño y la playa de Spencer Park debido a la falta de socorristas. Han ofrecido un bono de 500 dólares para aquellos que trabajen un promedio de 24 horas por semana hasta el 15 de julio. A nivel nacional, muchos municipios están ofreciendo incentivos adicionales como bonos de inscripción y aumentos salariales. Según White Warner, portavoz de la Asociación Estadounidense de Salvavidas, ALA, estos incentivos están diseñados para mejorar la visibilidad y la atracción de la profesión. Desde una perspectiva republicana, la escasez de socorristas es vista como un reflejo de problemas más amplios en la gestión de recursos y políticas laborales. El uso de incentivos financieros es una medida bienvenida, pero muchos creen que es solo un parche temporal. Proponen soluciones más estructurales, como reformas educativas que promuevan habilidades acuáticas desde una edad temprana y programas de entrenamiento subpensionados para socorristas. Parte del desafío radica en la visibilidad de la profesión. Bernet señala que series de televisión como Backwatch en los años 90 ayudaron a popularizar el trabajo de los socorristas, convirtiéndolo en un estilo de vida deseable. Hoy en día, la falta de representación mediática ha disminuido el atractivo de esta carrera. En contraste, las profesiones de bomberos, policías y servicios médicos de urgencia siguen siendo populares debido a su frecuente representación en dramas televisivos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para abordar esta crisis y garantizar nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos? La ALA recomienda que antes de dirigirse a una playa o piscina, las personas verifiquen en los sitios web locales para asegurarse de que haya socorristas de servicio. Además, siempre es más seguro nadar en áreas donde un guardia esté observando activamente. Es crucial promover la educación acuática y la concienciación sobre la seguridad en el agua. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informan que alrededor de 4.000 personas mueren por ahogamiento cada año en Estados Unidos, lo que equivale a 11 muertes por día. Estas estadísticas subrayan la importancia de nadar siempre en presencia de un socorrista y de enseñar habilidades básicas de natación desde una edad temprana. Los gobiernos locales y estatales deben continuar ofreciendo incentivos y desarrollando programas de capacitación accesibles para aumentar el número de socorristas calificados. Iniciativas como el aumento salarial y los bonos de inscripción ya están mostrando algunos resultados positivos, pero es necesario hacer más. En el Condado de Los Ángeles, por ejemplo, las autoridades han introducido un ligero aumento salarial y una prueba de natación menos desafiante para los socorristas de piscinas. Estas medidas están diseñadas para facilitar la entrada de nuevos candidatos y reducir la barrera de acceso a la profesión. La escasez de socorristas en Estados Unidos es una llamada de atención sobre la necesidad de priorizar la seguridad acuática y apoyar a quienes se dedican a proteger nuestras vidas en playas y piscinas. Este Día de los Caídos, mientras celebramos el inicio del verano, recordemos la importancia de la preparación y la prevención. Si esta noticia te ha resultado interesante y deseas mantenerte informado sobre temas cruciales que afectan nuestra seguridad y bienestar, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. Apoya nuestro canal con un like y activa la campanita para recibir más noticias y análisis en español sobre política, sociedad y temas de interés público. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido de calidad y continuar con nuestra misión de informar y educar. Gracias por ser parte de esta conversación importante.